Hola a todos y bienvenidos de nuevo a el blog de Amanda.com, a False Friends. El false friend del cual os voy a hablar hoy también es muy común entre la gente de habla latina. Y es decir, the real family has a lot of problems now. Esto no está bien. Estáis pensando en español que decimos la familia real tiene muchos problemas ahora. Pero en inglés, real significa real, pero no en el sentido de realeza, sino en el sentido de real, de palpable, de poder tocarlo, de ser creíble, etc. Así que para decir correctamente en inglés, la familia real tiene muchos problemas ahora, hay que decir, the royal family has a lot of problems now. Repito, the royal family has a lot of problems now. No es real. No os preocupéis. Cada semana más y mejor aquí, en elblogdemanda.com.